¿Qué tal amigos de Movil Bus TV? Me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida a este nuevo video de Rescatando Clásicos. Seguramente ustedes ya observaron lo que tengo a mis espaldas. Tres modelos que marcaron historia en el transporte de pasajeros en México y dos de ellos que portan colores de líneas que seguramente también les van a tener muchos recuerdos. Así que vamos a conocer el exterior de estos autobuses, vamos a dar un leve recorrido para que ustedes puedan conocerlos y contarles un poco de la historia que marcaron estos emblemáticos modelos. Sin más, mi nombre es David Gasca y sean bienvenidos a bordo. Ustedes saben que soy fan de grabar para toda la comunidad y para el testimonio de generaciones futuras los modelos que han formado parte de la historia del autotransporte de pasajeros en México. Así que en esta ocasión les quiero mostrar tres clásicos de las carreteras mexicanas y aunque no pude subirme para ver más detalles, con el simple hecho de poder verlos de cerca pero sobre todo grabarlos, me di por bien servido. En otros videos ya les he hablado de cómo los autobuses PD ofrecieron grandes comodidades que ayudaron al desarrollo de las distintas líneas de aquellos años. Así que hoy me concentraré más en los otros dos modelos. El Sultana super panorámico modificado bajo los colores de tres estrellas de oro y el Peña doble camello de Anáhuac. Seguramente los recuerdos de muchos de ustedes surgirán en su mente así que les pido que los puedan compartir mientras cuento brevemente la historia de estos autobuses. ¿Y qué les parece si empezamos por este modelo que tal vez para los jóvenes resulte extraño, pero para otros será muy familiar? ¿Saben de qué modelo se trata? Es un Sultana TM4418 super panorámico, pero con un diseño muy distinto al que se conoce de este legendario modelo. Y es que en los años 90, tres estrellas de oro decidió realizar una conversión de estas unidades para dotarlas de un diseño propio y así pudieran prestar servicio por algunos años más. Como se dan cuenta, la tendencia de convertir autobuses es algo que se vive desde esos años. Personalmente no me desagrada esta conversión, aunque seguramente habrá otros comentarios. Lo que sí es que esta versión única del famoso Sultana enriquece la amplia variedad de unidades que han recorrido nuestras carreteras. El detalle que más me llamó la atención fue el logotipo de esta importante línea en la parte delantera y trasera, ya que no es un vinilo pintura, sino que forma parte de la carrocería, lo que define el toque de personalización que Teo integró en este tipo de unidades. Este modelo circuló a inicios de los años 90, aunque desconozco en qué rutas fueron asignados y el número de unidades que tuvieron estas características. Lo que sí sabemos es que a la fecha solamente este y otro ejemplar, que está en manos de otro coleccionista, son los únicos sobrevivientes de esa época. Ahora hablemos de Peña, otra marca mexicana de la cual tenemos tan poca información que no sabemos la designación del modelo que están viendo en pantalla, solo que entre el gremio se le conoció como Peña Doble Camello o Tres Ejes Doble Joroba. Fue también en Monterrey donde los hermanos Peña iniciaron con una empresa de reparación de remolques a mediados de los años 50. Para después abrió una división de fabricación de autobuses, de la que surgieron varios modelos que estaban basados en los diseños de los famosos PD de la General Motors. De entre ellos surgió este impresionante modelo de tres ejes que observan en pantalla y que porta los colores de anáhuac, tradicional línea de nuestro país, que sería el principal cliente de Peña. Gracias a este modelo y su potente motor de 12 cilindros en B, esta marca lograba recorrer la ruta México-Monterrey en aproximadamente 10 horas, según comentarios de pasajeros de aquellos años. Tenían 40 asientos, sanitario y cocineta, así como aire acondicionado. El diseño del interior de este modelo de Peña me recuerda un poco al actual 9900 con diseño de pasillo inclinado, en el cual, a diferencia de otros modelos, no existían escaleras para pasar a la segunda sección del salón de pasajeros. A la fecha se conoce la existencia de dos ejemplares de este modelo, el que observan en pantalla y uno que ya pudieron conocer en la pasada reunión de autobuses clásicos de Monterrey. Por favor, dejen sus comentarios, para que quienes vean este video puedan obtener más información de lo que estos autobuses representaron en aquellos años. Hoy me acompañan los hermanos Sandoval, los hermanos Luna, quienes amablemente nos invitaron para que ustedes pudieran conocer estos autobuses. Ahí les mandan los saludos. Muchas gracias. Y vean lo que trajeron el día de hoy. Están mostrando aquí su trabajo. No necesita presentación, ¿verdad? Ustedes ya seguramente conocen el toque de los hermanos Sandoval. Y pues tenemos la escala y tenemos el modelo real. Y aquí tenemos otro de sus productos. Saludos. Saludos a toda la banda que siguen los autobuses. Aquí conociendo las escalas y el real. A ver cómo nos queda. Gracias. Saludos, amigos. Aquí saludos, amigos. A todos los visólogos, coleccionistas, aquí estamos apreciando nuestras bellezas. Saludos. Pues muchas gracias por habernos invitado. Y sin duda que se valora mucho el esfuerzo y el trabajo que hacen ustedes. Pues gracias por tomarnos en cuenta, amigos. Les voy a dejar las redes sociales aquí del amigo, los amigos Sandoval, para que ustedes lo sigan y puedan pedir su autobús favorito. Así como llegamos al final de este video, amigos, espero que les haya gustado este recuerdo que trajimos el día de hoy. Recuerden que si el video les gustó, por favor, den like, suscríbanse y dejen sus valiosos comentarios acerca de alguna historia que hayan vivido ustedes a bordo de estos autobuses o algún recuerdo que tengan. Me despido, mi nombre es David Gasca y recuerden que están en Movil Bus TV, el canal autobús en México.